Gracias por ver el video. Oh my God, entonces tengo que estar más cuidadoso en este momento. Casi 70 o 80 años pasado era una película nombrada Casa Blanca. Casa Blanca, famoso en este país. Y en esta película era una canción usando esta frase que dice Un beso es no más que un beso. ¿Es la verdad? Sí, sí, creo que sí. Un beso es solo un labio tocando otro labio. Oh, pero es diferente de un dedo tocando otro dedo. Entonces dos amantes no tienen que besar, pueden hacer eso. Hola, hola. No, un beso es mucho más. Un beso tiene sensualidad, es lleno de poder. Una persona puede con sus labios tocar los labios de otra persona y esta persona puede dar su espíritu, su amor que entra a la otra persona que recibe este amor y este espíritu y regresa dando su espíritu amor a esta persona que puede recibir. Es lleno de poder y una cosa a probarlo es eso. Besa una persona que dice no quiero su beso y fuerza a la persona a recibir su beso. Es un símbolo tan fuerte que puede comunicar amor y causan amor, está sentido de dos personas. Pero todos los símbolos similares, por ejemplo, una cosa en la noticia ahorita es la bandera de los Estados Unidos que algunos están poniendo pero upside down y es un desrespeto a esta bandera. Y yo quiero decir, no lo hace, cualquier cosa que cree políticamente no lo hace porque está jugando con un símbolo y alguna gente va a matar por este símbolo o morir por este símbolo. Piensen en sus países. Si una persona con la bandera de México estaba caminando sobre eso, híjole, la gente va a estar enojado, furioso. O por ejemplo, la cruz. Imagina si regresa a su casa ese día y era una cruz en su yarda enfrente que estaban upside down con, con, ah, no sé, tierra sobre la cruz. O quebrado en dos pedacitos. Van a gustar. Creo que no. Tú me vas a sentir terrible. Porque símbolos tienen poder que puede provocar en nosotros mucha, mucha admiración y sentimientos. Entonces, un beso es solo un beso, pero es mucho, mucho más. Yo creo que la palabra ese día está llena de cosas acerca de símbolos. Por ejemplo, en la primera lectura, está hablando sobre matar animales, quitando su sangre y poniendo sobre la gente y éste van a perdonar pecados. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero no es importante entender por qué es aceptado de la gente. Cuando hacemos eso, creemos que Dios va a perdonarlos. Y éste amplificado con la sangre de, no un animal, un humano, pero decimos, él es cordero de Dios. Como los corderos en el Antiguo Testamento estaban matados, tomando su sangre, este cordero de Dios, quitando su sangre sobre nosotros, perdón a nuestros pecados y dar salvación a nosotros. Da salvación a nosotros. Entonces, por nosotros, como cristianos católicos, decimos, uh, ese símbolo es fuerte, es respetado. Entonces, en el día de Viernes Santo, ¿qué vamos a hacer? Venir aquí y besar la cruz. Besar este símbolo. Pero Jesús hizo un otro símbolo. Estaba en el Evangelio. En la noche, antes de morir, antes de morir, después de la cena, Él dijo, este es mi cuerpo, come. Come mi cuerpo. Este es mi sangre, beben. En uno de los evangelios dice que algunos de sus discípulos, después de escuchando eso, se fue. Ellos dijeron, no, no podemos seguirlo, porque es ridículo pedirnos a comer su cuerpo y sangre. Cuando yo estuve en el seminario, yo recuerdo un profesor diciendo, mira, tiene pan, antes de la misa, es pedacito de pan. Pero después de las palabras de consagración, parece como pan, puede oler como pan, puede sabor como pan. No es pan, es el cuerpo de Cristo. Lo mismo con el vino. Pero yo pensé, y qué ridículo, ¿es pan? ¿Por qué no puede ser pan y el cuerpo de Cristo? ¿Por qué vamos a decir no es pan? Porque con mis ojos yo puedo ver, es pan. Pero como un beso que es solo dos labios tocando. Ese es uno más. No, es mucho más. Es un modo que dos personas pueden dar su amor y su espíritu. Ellos, los dos, pueden ser uno. Puede ser uno. Y Cristo hizo lo mismo. Y yo creo, no sé, porque la Biblia no dice exactamente. Pero por mí, yo creo que Jesús hizo este símbolo en una cosa ordinaria, una cena. Pan y vino. Pero Él dijo, es mi cuerpo, mi sangre. ¿Por qué? Jesús no quería que vamos a tener una idea en la cabeza nomás. Ay, Jesús, yo creo en Jesús, es Dios. Él quería mucho más. Él no quería que vamos a rezar, Dios mío, Dios mío, Jesús, yo pongo todo mi corazón en ti. Sí, está bien. Pero Él quería entrarnos como comida y bebida. Que vamos a comerlo. Vamos a beberlo. ¿Por qué? Porque Él quiere vivir en nosotros, dar su fortaleza, su espíritu, su gracia, su amor y su vida. Y Él dice, recibe, recibe mi cuerpo, mi sangre, mi persona. Que yo puedo entrar usted y vivir adentro de ustedes. ¡Qué rico! ¡Qué lleno de poder! Y San Pablo dijo más que eso. Él dijo, después recibiendo el cuerpo y sangre de Cristo, somos, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Ustedes son el cuerpo de Cristo, dice San Pablo. Entonces, este cuerpo y sangre de Cristo puede transformarnos. Y no estamos simplemente recibiendo algo, sí, estamos haciendo eso. Pero más que simplemente recibir, somos transformados en el cuerpo y sangre de Cristo. Este es el poder de este símbolo. ¿Y cómo es posible? Aceptamos. Porque era la palabra de Jesús y la acción de Él. Entonces, un domingo del año, un domingo, toda la iglesia en el mundo, más que un billón, billón personas en la iglesia, van a tener reflexión sobre el cuerpo y sangre de Cristo. ¿Qué es? ¿Y por qué es? Y cuando entendemos eso, y con mucha humildad venimos ante Cristo en la Eucaristía, podemos recibir esta vida que Él prometa y esta vida que es eterna. Gracias. 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 Gracias.